¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es un vídeo rápido de God of War, ¡sí señor! ¿Y de qué va a ir? Pues de las tres teorías que explican mejor o peor el porqué Kratos es inmortal, vamos, cuando Kratos vuelve de la muerte porque le da la gana. De estas tres teorías solamente una es la correcta, entre comillas, vamos, la oficial, aunque para mí no lo es. Pero bueno, la primera se trata de la maldición de Perséfone. Todo el mundo conocerá la escena en God of War Chains of Olympus cuando Perséfone, enojada, le lanza una maldición, que es la siguiente. Tu sufrimiento jamás tendrá fin, fantasma de Esparta. Por dichas palabras, la gente cree que Kratos está maldito y que, obviamente, pues no puede morir. Pero esta teoría no es la oficial, no es oficialmente correcta. Puesto que la correcta es la que vamos a ver a continuación y es que Cory, uno de los grandes responsables de God of War, pues dijo que Kratos es la propia muerte o que más bien que Kratos puede regresar del inframundo porque puede y ya está. Esa es la oficial. Realmente a mí no me gusta tanto como, por ejemplo, la primera o como la tercera que vamos a ver a continuación. Que, por cierto, es mi favorita y que, bueno, no la ha dicho nadie en YouTube. Es más, creo que soy yo el primero que la dice, así que, hey, es propia. En fin, la tercera se trata de ser el guerrero perfecto y es que no hay guerrero más perfecto que el que no puede morir, ¿no? Pues bien, en God of War Ascension se ve como Ares intenta hacer de Kratos el guerrero perfecto. Para ello, hace que haga tres misiones de sangre. La primera, verter la sangre de sus enemigos. La segunda, verter la sangre de inocentes. Y la tercera, verter la sangre de sus seres queridos. Así, Kratos se convertiría en el guerrero perfecto que tanto ansiaba encontrar Ares. Y, como dije hace un momento, creo que no hay guerrero más perfecto que el que no puede morir, ya que siempre va a ir a luchar. Aunque sea un manco, siempre va a estar vivo y siempre va a estar dando por culete. Así que, creo que sería tan interesante que le he mandado a Corey Barlog un tuit donde expongo esa teoría. Y, bueno, pues le sugiero que la haga como oficial. Para ello, me gustaría pediros que me ayudéis y retuiteéis ese tuit. Así, pues podría verlo con mucha más antelación y darse cuenta sobre todo. Ya que si no hay retuits y demás, pues como que no se da cuenta. Ese tuit lo tenéis en la descripción, que os habré dejado un link. Y, bueno, pues simplemente eso. Muchas gracias por la ayuda, un saludo y hasta más ver. Adiós.